¡Uno, cero! Dijimos este año que iba a ser el año de la salud y eso lo hacemos con obras chicas, con obras grandes, con programas, con acciones y la verdad que reinaugurar este CAFIS que estaba un poco deprimido y que tenía poco espacio, brindándole ahora una sala de vacunatorio nuevo, una sala de demanda espontánea, de enfermería, ya separado, como estaba antes, todos juntos, que tengan un Zoom los vecinos para poder venir a hacer talleres, cursos, y que tengan los consultorios adecuados para atender a la población de este lugar, de Delfino y del Sorsal también, es un avance en materia de salud. Obviamente que esto se complementa con las obras de salud más grandes que venimos haciendo, los hospitales de diagnóstico inmediato en Don Torcuato y próximamente en Benavides, el hospital de adicciones que vamos a hacer en la localidad del Talar, que tiene que ver con también brindar algo más en salud, que también va a funcionar como un centro de salud ese establecimiento. Avanzando en lo que consideramos tienen que asumir los gobiernos locales, que son todas las demandas de la ciudadanía. Es un hecho muy importante para nosotros porque esto mejora la cobertura en el barrio con calidad y con volumen de asistencia, porque pudimos incorporar una enfermería equipada, que significa que puede estar atendiendo al médico y al enfermero, sumamos un vacunatorio para poder trabajar el calendario de vacunas, poder brindar todas las vacunas que corresponden con mayor seriedad y poder llegar a un mayor número de vecinos. Y pudimos incorporar también consultorios que implica que podamos tener más recursos humanos, más pediatría, más atención para adultos. Y esto hace que lleguemos a muchos más vecinos. La verdad agradezco a Zamora y a todos los que le ayudaron para hacer esto, muy lindo. Esta nueva ampliación del centro significa menos tiempo de espera, menos posibilidad de que se te pierda un turno. Y bueno, nada, un lugar de contención para los vecinos, ¿no? Que necesitamos tanto contención social como en la salud, ¿no? La verdad que lo que hizo Julio para este barrio es muy importante, para todos, ¿no? Tanto como a la gente grande y para los chicos. Sabemos que los recursos de los municipios son escasos, pero bien administrados y dándole respuesta a los vecinos, creo que vamos camino a la ciudad que queremos. Así que este lugar sí, tiene juegos para niños, tiene un Zoom para que los vecinos puedan hacer talleres y tiene las prestaciones de salud básicas como todo centro de atención primaria.